Vete mujer Vete mujer Ya no soy aquel que era No quiero que por mi culpa Yo pa' que dentro y tu pa' que fuera Si no pudieras estar conmigo Aunque siguieras aquí metido Voy a besarte y acariciarte Y consolarte cariño mío Si tu pudieras estar conmigo Aunque siguieras aquí metido Voy a besarte y acariciarte Y consolarte cariño mío Vienes a comunicar Y no sé lo que me pasa Tengo un pudo en la garganta Que no me dejes ni hablar No quiero llorar delante de ti Y trato de contenerme Pero mis ojos son una fuente Siempre que te veo venido Si no pudieras estar conmigo Aunque siguieras aquí metido Voy a besarte y acariciarte Y consolarte cariño mío Si tu pudieras estar conmigo Aunque siguieras aquí metido Voy a besarte y acariciarte Y consolarte cariño mío Si tu pudieras estar conmigo Aunque siguieras aquí metido Voy a besarte y acariciarte Y consolarte cariño mío Si tu pudieras estar conmigo Aunque siguieras aquí metido Voy a besarte y acariciarte Y consolarte cariño mío Si tu pudieras estar conmigo Aunque siguieras aquí metido Voy a besarte y acariciarte Y consolarte cariño mío Gracias por ver el video